El falso Cavani se hace pasar por Edinson y estafa a la gente ¡Ay! ¡Te amo! ¡Va! ¡Que va! ¡Que va! Sí, está bien, toma ¡Va! ¡Mena, dale! ¡No seas boba! ¡No te das cuenta de que usted no es Cavani! Soy Sara, la detective y estoy para ayudarte ¡Cavani! ¡Cavani, querido! ¡Qué lindo encontrarte! ¡Te amo, crack! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Toma! ¡Te alcanza! ¡No! ¡Toma! ¡Toma todo esto! ¡Ya! ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¿Cómo es posible ese suceso? Sí, es obvio, mirá. ¡Te está engañando! ¡Es un Chanta! ¡Ni siquiera se parece! ¡No lo puedo creer! ¡Devolverme la guita, loco! ¡Sos un Chanta! ¡Ahí va! ¿Y Chanta? ¿Dónde aprendiste a potear así? Me enseñó Cavani, papá ¡Alto ahí! ¡Preparate para ir a la cárcel! Soy Sara, la detective y estoy para ayudarte